Un año está por finalizar, pero nos queda la satisfacción de haberte servido con profesionalismo en los análisis de laboratorios más confiables. Que el 2017 sea abundante de dicha y prosperidad. Nuestro especial agradecimiento a todos nuestros clientes y amigos por su preferencia. Feliz Navidad y Año Nuevo te desea. Laboratorio Clínico Hemoplus. Su salud es nuestro compromiso. Nuestra calidad es su bienestar. Año Nuevo Plus, calle Doctor Federico Penado, número 4, edificio Andalucía, local número 7, Zulután.